Entonces regresó al mercado donde se la vendieron y confirmó que la horrenda muñeca había sido el regalo de cumpleaños de una infortunada mujer. La señora mexicana a quien le llegó esto en su regalo falleció. A pesar de eso la vidente Soraya de Los Ángeles le recomendó al coleccionista no deshacerse de ella. No podemos botar esta muñeca o quemarla, tenemos que dársela a una persona como regalo porque si no la maldición no se corta.